Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Estudio Jurídico Marcela Cornoabad. Tucumán 1567, Planta Baja, Departamento 5, Capital. Teléfono 4371-6407. A veces el miedo te hace dudar. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Aquí comienza Máximas Positivas. Con la conducción de la doctora Marcela Cornoabad. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Bienvenidos a nuestras 172 emisiones de Máximas Positivas. Mi agradecimiento al director general, Adrián Di Sanzo, productora general, Daniela Ferrin, jefe de edición, Gabriel Tripoli, operadores técnicos, Julia Sánchez, Yamila Rodríguez, Tere Mármol y quien siempre nos acompaña, Leonardo Aresen. Locutores, Horacio Zapate, Rosana Pagano. Tenemos una línea directa en el 4.394.70 y una fanpage llamada Máximas Positivas. Como hacemos siempre en cada emisión, vamos a sortear un e-book. El del día de hoy se llama Los Ángeles Pueden Cambiar Tu Vida, de David Walker. ¿Cuál es la forma de obtenerlo? Llamándonos al 4.394.70, dejando un mensaje en la fanpage y bueno, vamos a hablar de un tema y sobre ese tema vamos a hacer referencia para que ustedes puedan comentarnos, darnos sus experiencias de vida. Sabes que tú mismo puedes hacer realidad tus sueños. Tener objetivos claros en la vida es fundamental para alcanzar el éxito. Resulta tan difícil llegar a un destino que no hemos previsto como volver de un lugar al que jamás hemos ido. Cuando nos trazamos una meta, trabajamos en la construcción, ¿verdad?, de nuestro propio destino. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Si tienes un sueño y te fijas una fecha para que se haga realidad, se convierte en una meta. ¿Recuerdas aquel buen libro que compraste? Lo dejaste en la biblioteca. Dijiste que algún día lo leerías. Bueno, ese libro se está llenando de polvo. ¿Y sabes por qué? Porque algún día es una fecha que no existe en tu calendario, como no existe ningún calendario de nadie. Ese día nunca llegará. Si hubieras dicho, lo leeré de aquí a fin de mes, encontrarías tiempo para hacerlo. Pero como dijiste que algún día lo leerías, tu subconsciente responde, cuando llegue algún día lo leeremos. Nuestro cerebro no ha sido entrenado para que elabore planes. Muchos creen que eso representa demasiado trabajo. En realidad, planear es fácil. Llega a ser una diversión. Se debe descubrir cuál es tu finalidad en la vida y alinear las metas con ella y el universo va a conspirar a tu favor. Otro secreto en relación a las metas es saber equilibrarlas. Necesitamos un cuerpo sano para poder sostener una mente sana. De nada sirve una mente brillante en un cuerpo enfermo. Pero con esto no queremos decir que solo haya que establecer una meta física en la vida. Vivimos en un mundo material. Por ello es necesario tener una meta económica. Pero paradójicamente, el dinero por sí solo no vale nada. Sirve para hacer cosas que no dependen esencialmente de él. Si no tienes otras metas en la vida, acabas siendo esclavo de la obsesión de ganar dinero y te olvidas de realimentar sus energías, lo cual puede desembocar también en una enfermedad. Otra meta deseable es lo social. El ser humano necesita vivir en comunidad. Esto no significa que dejemos dejar de vivir una vida en la cual necesitamos, por supuesto, lo económico. Pero ¿debemos vivir de fiesta en fiesta? ¿Debemos vagar de acá para allá? No, eso no significa lo social. Para estar bien afirmado en el propio eje, es necesario tener raíces, pero también comunicarse con toda la comunidad. Y es muy importante la meta profesional. Pero ¿solo vives para eso? Si solo lo hicieras así, no te interesaría otra cosa que tu carrera y estuvieras esperando un ascenso que nunca llega. Lógicamente te va a llevar a una depresión o tal vez alguna enfermedad. Hay personas que dedican toda su vida a la familia, pero eso tampoco lleva a ninguna parte. Los hijos crecen, se van de casa y aparece ese síndrome famoso, ¿vieron? Del nido vacío. En el caso de la mujer, muchas veces dedica toda su vida a sus hijos. Esto especialmente se daba antes. Yo creo que ahora la mujer puede estar justamente en el ámbito profesional y también incursionar en la familia y en otros objetivos que desee. Y bueno, si fuera que se dedicara solo a la casa, los hijos se van de la casa y ella no sabe cómo llenar su tiempo, ¿verdad? También es preciso tener una meta espiritual, saber relajarse, escuchar música, entrar con otros niveles de conciencia. Bueno, esta es la primera parte de lo que vamos a tratar hoy. Espero los llamados. Hoy es el primer día del resto de tu vida. La vida es corta. Sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. No es grande el que siempre triunfa, sino el que jamás se desalienta. José Martín Descalzo Vinimos al mundo para realizar algo único y especial. Si no lo hacemos nosotros, jamás se hará. Benjamin y Maze Máximas Positivas Continuando con Máximas Positivas, hemos recibido los primeros mensajes en la fanpage. Se ha comunicado Juan Sebastián Menéndez, él es de Lomas del Mirador y bueno, está interesado en el tema porque justamente está pensando cuál es la meta a seguir en este momento. Dice que tiene ya una carrera, pero justamente le falta formar una familia y nos está escuchando atentamente. Bueno, Juan Sebastián, participás del sorteo del e-book del día de hoy, Los Ángeles Pueden Cambiar Tu Vida de David Walker. También se ha comunicado Natalia Salvat, perdón, Natalia Salvat nos está escribiendo desde Junín, provincia de Buenos Aires. Bueno, Natalia dice que es estudiante de psicología, por lo tanto le interesa mucho este tema y ella justamente dice que trata de no enfocar o poner, como nos dijo acá en el mensaje, todo en unos huevos en una sola canasta, sino que reparte y trata de hacer todo, todo lo mejor posible. Bueno, Natalia, participás del sorteo del e-book. También otra de las seguidoras de la fanpage, Cristina Bengoni, nos comunica que, bueno, ella es de Caballito, Capital Federal, y es una de las seguidoras de la radio, nos envía muchos saludos y está muy interesada en este tema porque, bueno, está en un dilema, dice, no nos especifica cuál, en su vida, y parece porque lo que sigue diciéndonos está en el aspecto profesional. Bueno, Cristina, siempre está, por supuesto, la ayuda psicológica, acá, como siempre yo aclaro, yo soy doctora en ciencias jurídicas y me baso en fuentes que son psicológicas, pero, por supuesto, para determinar algunos temas, especialmente psicológicos, hay que ir a un psicólogo. El programa sirve como una ayuda, digamos, pero no trata de dar ningún consejo, digamos, sino de hacer pensar, digamos. Y justamente en relación a hacer pensar, ¿por qué no pensamos a lo grande? Para ayudarnos a alcanzar las metas hay algunos consejos valiosos. La primera recomendación es escribir todo aquello que encontramos importante. En un estudio hecho en la Universidad de Harvard, que se hizo hace muchos años, en el que se entrevistó a todos los estudiantes, entre las preguntas que se les hicieron, había una sobre cuáles eran sus metas en la vida, qué querían alcanzar en el futuro. Luego, se le preguntaba si habían puesto por escrito esas metas y sólo un 3% lo había hecho. Veinte años más tarde, se trató de reunir a esta gente que había sido estudiante en su momento, se los entrevistó de nuevo y sólo aquel 3% de alumnos que había puesto por escrito sus metas había conseguido en conjunto un mayor poder económico que el 97% restante. Y no sólo eran los más sanos, los más alegres y también eran los más satisfechos con su vida. Con esto, vemos la importancia de escribir las cosas, valga la redundancia, que son importantes para uno en un papel. Si pides un crédito a un banco, tendrás que firmar pagarés, un contrato ante testigos, presentar avales. El dinero no basta con que te lo entreguen y simplemente devolvás siendo una promesa de devolución. No es suficiente, ¿verdad? Todos sabemos todos los requisitos que nos ponen los bancos para conseguir un préstamo. Pero lo importante es que debe estar registrado en un papel. Y si eso lo registras, ¿por qué no registras también lo que es importante, que es tu vida? Todas las cosas por las cuales quieres luchar, a dónde quieres llegar, para después ver cuántas de esas cosas has cumplido, a dónde o en dónde estás parado y hacia dónde quieres llegar. Es que si preguntamos a un grupo de personas qué harán de aquí a dos, cinco, diez años, la mayoría nos va a decir que no tuvo tiempo de pensarlo. Ahora bien, si no tienes tiempo de pensar en lo más importante que es tu vida, ¿en qué piensas? Debes escribir en un papel las metas para los próximos seis meses, para los cinco, diez, para los veinte años. Vas a ver que te va a dar resultados. Tiene que ser una meta tuya, no de otra persona, como estudiar medicina porque era el deseo de los padres, porque así estarás comprando infelicidad. Debes ser una meta personal, debes comprometerte con ella. Estar comprometido es mucho más que involucrarse. Un ejemplo sencillo es cuando desayunamos en un hotel americano. Te sirven huevo con bacon. La gallina está involucrada porque proporciona los huevos, mientras que el cerdo está comprometido porque se convirtió en bacon. tráazate grandes metas. Si se lo comentas a un amigo y no te cree, será señal de que son metas importantes de buen tamaño. La meta debe ser concreta porque el cerebro solo entiende el mensaje cuando se lo explicamos con exactitud. Que sea una meta a largo plazo, 5, 10, 15, 20 años, con un plan de vida bien trazado, puedes dividir el recorrido en etapas anuales para cumplirlas, paso a paso, por medio de tareas diarias. Para saber dónde quiero llegar, primero debo saber dónde estoy. Y si realmente sabes a dónde quieres ir, tu cerebro te va a llevar ahí. El objetivo debe ser práctico, no abstracto. Y cuidado con la palabra no. No quiero ser como mi padre. En tu cerebro se proyecta la imagen de tu padre y acaba siendo igual que él. Esto es lo que registra tu subconsciente. Quiero ser como mi padre. Por eso es tan importante hablar en términos positivos y máximo en nuestro programa, máximas positivas. Quiero estar delgado en vez de decir no quiero estar más gordo. Porque cuando dices no quiero estar gordo, lo que tu cerebro visualiza es estar gordo, de modo que se programa para que engordes. Cuando los padres le dicen a sus hijos no se queden todo el tiempo viendo a la televisión, sería mejor decir por favor, salgan, vayan a la calle a jugar, miren el día tan lindo como está y ustedes aquí encerrados. El conocimiento no significa necesariamente sabiduría, pero sin duda la ignorancia nunca es una opción razonable. Y esta es una frase de Marcelo Gleiser. Voy a aprovechar para hacer otra mención de algunos mensajes porque en el próximo bloque vamos a pasar a los invitados. se ha comunicado también, recién me ha llegado el mensaje, Silvina Berenstein. Silvina nos está escribiendo desde Almagro, Capital Federal, estudiante de psicología también, nos sigue siempre en el programa y además dice que es muy positiva ella y que bueno, su meta por ahora es ser psicóloga y quiere también ser profesora universitaria. Bueno, Silvina, me alegro por esta decisión. También se ha comunicado Carolina Benítez que es de Lomas del Mirador, una de las seguidoras de la fanpage. Carolina es una persona que dice ser muy positiva y que justamente desarrolla siempre varias metas que no se queda solo con una opción y que cuando las cosas no salen de entradas no se abatata y sigue adelante. Felicidades Carolina por esta actitud y muchas felicitaciones. También se ha comunicado Susana Méndez Duarte que nos escribe desde Mendoza, hermosa provincia de nuestro país. Y Susana dice que bueno, su afán ahora o su meta es poder ser mamá y está luchando para ello. Bueno, Susana, seguramente lo vas a conseguir. Siempre Dios provee especialmente a aquellas personas que tienen tantos deseos y buena voluntad. Y bueno, ahora vamos a hacer un cortecito y en el próximo bloque con nuestros invitados especiales. From this moment What is love Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love What is love Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, en este mismo fuero contencioso administrativo. Sí. Sí, sí, sí. Una frase interesante que yo vi en una de tus conferencias, la actividad del juez no puede agotarse de un examen de legalidad, ¿verdad? Sí, eso está más que nada referido a la particular materia contencioso administrativo. Hay cuestiones muy técnicas y hay otras en donde verdaderamente el juez tiene que formular un juicio de apreciación, como se suele decir, técnicamente discrecional, porque con esas potestades se mueve la administración. La administración y el Estado tienen poderes discrecionales de libre apreciación bajo el marco siempre de la ley y otros en los cuales está predeterminado el ejercicio de sus competencias en forma arreglada. Y siempre hay una porción en la cual el juez tiene que realizar un examen que va más allá de lo que pueda ser la letra estricta de la ley. ¿Cuál es actualmente el rol del juez en lo contencioso administrativo? Bueno, normalmente aquello que se señala es que el derecho administrativo que rige en realidad las relaciones entre la administración pública y los particulares o entre las diferentes administraciones públicas tiene una estructura dialéctica o bipolar en donde por un lado se confieren, se otorgan prerrogativas o poderes a la administración y son contrabalanceadas con un sistema de garantías establecidos en beneficio del particular. El rol principal del juez contencioso creo que es saber equilibrar esa pareja de conceptos. Exacto. Pero bueno, hoy como es una tarde de sábado no vamos a hablar tanto de derecho porque justamente ahora el lunes comenzamos nuevamente. Y se nos terminó la feria judicial. Alejandro, contámoslo. Hay que ser un bocho para ser abogado y juez. Estaba pensando eso mientras los escuchaba hablar. Con esfuerzo, con constancia. Cuánto estudio y cuánto cariño que hay que tener por la profesión también. Exacto. Toda profesión exige siempre constancia y amor por lo que uno hace, ¿verdad? Como lo tuyo. Contale a la audiencia, Alejandro, bueno, cómo surgió tu vocación, ¿no? Por el canto. Bueno, surgió, se dio en Mar del Plata, que es de donde yo soy oriundo. Ahora ya hace cuatro años y pico que estoy viviendo acá, que me estoy dedicando a cantar acá en la capital. Pero surgió, y a los 17, 18 años, yo me daba cuenta que cantaba, pero no estaba en el mundo de la ópera. Entré en un coro de música lírica, el coro Ópera Prima, donde empecé a cantar con Marta Astigiano, que es una cantante del Colón, que justamente se fue a Mar del Plata, se fue con el marido, que era varito, ¿no? Alejandro Jiménez, muy buen varito, del argentino de la Plata y del Colón. Y se fueron buscando tranquilidad a Mar del Plata. Y bueno, ahí fue donde hice mis primeras y las más importantes. Bueno, siempre son importantes las herramientas de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahí estuve unos seis años, más o menos, y después empecé a hacer mis eventos particulares. Perfecto. Pero bueno, Mar del Plata es una ciudad que no tiene muchas oportunidades para hacer presentaciones. Pero te hemos visto, incluso has estado con Valeria Lynch, ¿verdad? En uno de los recitales. Sí, eso fue en el 2011. Ella fue a Mar del Plata y tuve la oportunidad de conocerla. Y bueno, me invitó a cantar a un recital que organizaba ella, pero en Mar del Plata, después la vida del cantante, sigue igual. Es una ciudad que es más pueblo en ese sentido. Todavía no hay oportunidades como acá en Capital, ¿no? Y bueno, después me vine a cantar acá en la Capital. Qué lindo. Y bueno, siempre me acompaña Luisita, que es mi mano derecha, mi amiga en el canto. Y bueno, acá estoy cantando en eventos particulares, estoy cantando... ¿Cuáles serían las vías de comunicación, si quieren llamarte, Alejandro? Me pueden ubicar a mi Facebook, como Alejandro Brunengo Tenor. Y creo que tengo un Instagram, que no uso mucho, pero creo que es Alejandro Brunengo también, Tenor. Perfecto. Y bueno, me pueden ubicar en mi celular, que es el... Sigo teniendo teléfono de Mar del Plata todavía. 223-223-513-6463, con el 223 adelante. Ah, perfecto. Y bueno, este año me fui a cantar por tercera vez a Cuba. Hace un mes, le robé 15 días al invierno, por lo menos. Ah, qué bueno. Es bueno escaparse en invierno. Me fui el 17 de junio y volví el 30, 30 de junio para Buenos Aires. Y estuviste actuando allí. Y estuve cantando en Cayo Coco, que es un... Ellos le llaman Cayo, pero en realidad es como una isla que está apartada de Cuba, como unos 80 kilómetros, un poco menos. No, un poco menos, 50 kilómetros dentro del mar, entre el mar y Cuba. En realidad está en pleno océano Atlántico, ¿no? Es un clima muy especial. Siempre hace calor. Tienen un pequeño invierno ellos también, pero el invierno de ellos son 25 grados y el verano son 32 o 33, con el mar a 28 grados y medio. Claro, claro. Y Alejandro, vamos a hacer ahora un poco para que los escuchen a ustedes. Carlos, que bueno, con Carlos nos hemos conocido gracias a la profesora Sonia Urzini, que le enviamos un fuerte saludo. Bueno, porque Carlos también, como yo, que bueno, soy abogada, bueno, yo originalmente era profesora de piano y después abogada. Y bueno, y después en un karaoke dije, qué mal que canto, dije, siendo profesora de piano tengo que ensayar. Y bueno, gracias a eso, a ese sentimiento y amor por la música, empecé con la profesora y lo conocí a Carlos. Y a vos como la música une a las personas también, porque nosotros nos conocimos en la calle Florida. Exacto. Que vos también a veces has estado allí, sí, y te conoce toda la, bueno, toda la gente que pasa por ahí. ¿Vos sabés qué me ha pasado en el subte? O pasando por una vuelta, bueno, yo estoy cerca de Corrientes y Dorrego viviendo, una vuelta que venía caminando por ahí, una mujer de caseros me dice, yo te voy a cantar en Florida. Y vos decís, ¿cómo puede ser que...? Eso lo hace la música, una persona de caseros, nunca nos hubiéramos encontrado seguramente. Por supuesto. Que hubiera pasado totalmente de manera desapercibida por al lado de ella, en el centro, y no me hubiera registrado en ese momento pasando por la estación de tren, caminando. Exacto, exacto. Y sin embargo, y bueno, nosotros nos conocimos a través de la música también, porque vos me viste cantar ahí en Florida y me invitaste en aquel momento a la radio. Bueno, ahora te vamos a escuchar, pero vamos primero a escuchar a Carlos en una de las funciones que hemos tenido con la profesora Sonia Urcini. Era mi pelveta, una flor marea, más linda que un día. Un dorado de sol, trenza renegrita, mirada que rueda, boca palpitante de fuego y de amor. Para conquistarla, yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con Daita, en un entremero pensé, era lindo por ella morir. Tiempo viejo, calabana, subjetiva, ¿dónde estás? Un glórico tiempo que añoro, por tus caminos frío el rito, viaja en visiones que yo, sueño querido, vete a alejar. Tiempo viejo, calabana, subjetiva, ¿dónde estás? Cinco años pasar, era primer cinturón, el destino vio que llegó a volver. Qué triste en los ojos de la muchachita, que hundió ardiendo, me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo, como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar. Habiendo ceniza de los desengaños, el recuerdo, amigo, es mejor borrar. Flórido, tiempo que añoro, por tus caminos frío el rito, viaja en visiones que lloro, sueño querido, que añoro, querido, viajar. Tiempo viejo, calabana, subjetiva, no, verdad. Realmente, realmente, a mí me encanta como canta Carlos, por eso dije, no, Carlos tiene que estar acá en este programa, como vienen también algunos otros compañeros, pero esa es la pasión que uno tiene, ¿verdad? Por lo que canta, ese sentimiento y darse cuenta de lo que está cantando. Bueno, dicen que es casi un lugar común, que el tango es canción, por lo menos, ¿no? Exacto. Es una historia de tres minutos, así que uno trata de entender primero la historia y después de transmitirla, ¿no? Por supuesto. En el cantor no es solamente la voz, la afinación, es saber expresarla sin caer en el histrionismo, ¿no? Exacto. Y aplicando la técnica, porque si no nuestra profesora nos mata. Ah, no, seguro, lo que sucede con la técnica, ¿no? Que es lo que yo siempre trato de, le digo a Sonia, a nuestra querida profesora, las clases, los ejercicios, las enseñanzas de ellas son verdaderamente espectaculares, pero cuando uno sale a cantar, no sé si a vos te pasará lo mismo, ¿no? En el caso de Alejandro es distinto porque es un cantor muy sagrado. No, es lo mismo, y en el tema de la abogacía me parece que es parecido. Hay una técnica también para ir resolviendo cosas así. Claro. Yo lo que te iba a decir, cuando uno sale a cantar todas esas enseñanzas, quedan un poco nubladas por el nerviosismo, por... Exacto. Por cantar en público, ¿no? Por el nerviosismo, por el hecho de recordar bien la letra, de establecer bien... Hay muchas cosas. Pero después con la práctica uno pienso que ya lo... Es como que se va asimilando y la técnica queda incorporada. Sí, de todas maneras, un mío es simple afición, no es un profesional común. Exacto. A mí me ha pasado que en el momento... ¿Qué es eso? Cuando estuve... Después estuve en televisión, también en Gracias por Venir, en el homenaje que le hicieron a Valeria Lynch, y en ese momento... Es lo que me pasó a mí a título personal. En ese momento decís, bueno, ya estoy acá, no tengo nada que perder, a ver, si sale mal no me conoce nadie, y si sale bien es una gran oportunidad. Así que mejor que salga bien. Y bueno, eso creo que es la manera de... Y una vez que estás ahí es disfrutar y disfrutar de lo que uno está haciendo y de la vidriera que es la letra. Bueno, ¿qué canción vamos a disfrutar entonces? Bueno, ahí cuando estaba pasando las pistas a Leo, me dice, tenés una de la ópera tosca, dice, quiero escuchar el Luché Van Lestele de la ópera tosca, bueno, te la voy a dedicar, así que... Ah, bueno. Creo que no la canté en el programa anterior, así que es un área de ópera muy especial, es del final, también hay que ponerle... Vamos a tratar de ponerle el sentimiento y todo. Así que para vos, y para vos Marce también, para todos tus oyentes, vamos con el Luché Van Lestele de la ópera tosca. Luché Van Lestele Música Me adoné para31 E dolezaba la terra, si quede un luccio del orto e un paso stiruraba la arena Entraba en la fragrante Mi cadea fra le bracha O dolci bacio, languide Carezze, mentrio fremente Leve con me di gioia Ai beni Anni per sempre il sogno mio D'amore lo rifugita E poi la distratta E poi la distratta E poi la distratta Amai tanto la vita Tanto la vita E poi la distratta 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 E poi la via E poi la실 ...porque estaba fría, porque me dejaba. Calmero con puro, de noche y reseda, temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara, esta sonatina que soñó. ¡Bravo! Y ahora vamos a seguir con Alejandro, que nos va a brindar una de Caruso. Ahora, lo que hablábamos recién, Marcela, yo te preguntaba, ¿cuántos programas llevabas hechos? ¿172? Exacto. Y yo te preguntaba si siempre, porque cada vez que vos lo escucho, que me mandás el enlace al programa, escucho que hay un cantante distinto, ¿cómo hacés para contactar con tantos? Y bueno, la producción no es fácil. Y ahí te da la pauta de la cantidad de músicos que hay. Exacto. Bueno, en esta ciudad y en todo el país, porque en Mar del Plata también hay muchísimos músicos. Sí. Hay mucha gente que ama cantar, y creo que es como una terapia, ¿no? Para... Para todo. Para distenderse de los problemas o de los despioles laborales de la semana. Y yo creo que vida... Y a vida enfermedades también, ¿eh? Hay muchas veces que hay enfermedades que se producen, justamente no digo porque el que sea músico no va a estar enfermo, pero muchas que provienen de la mente, cuando uno se distrae en la música, justamente evita que todo eso que empieza en la mente se corte. Para mí el placer más grande de... Me gusta cantar en todos lados, ¿no? Me acostumbré a cantar en la calle acá, a La Gorra, en Buenos Aires, en Mar del Plata. Lo hice un tiempo, pero no es lo mismo que acá. Porque no hay tanta cantidad de gente y de turismo. Y es una sorpresa diaria de salir a cantar y de no saber con quién te vas a encontrar ese día. Mucha gente me ha dicho la verdad. Hoy tenía un día complicado con el laburo, me alegraste la tarde. La verdad que es un placer y es algo especial. Sí, por supuesto. En rigor de los tiempos, vamos ahora a tu canción. Vamos a cantar Caruso. Vamos a Caruso. Dedicada para todos ustedes, para tu audiencia y bueno, con mucho cariño. Cómo no. Avanti al golfo de surriento, no me abracia una ragazza o chi aveva pianto. Poi si schierisce la voce e ricomincia el canto. Te volevo bene, sai, ma dando tanto bene, sai. E una catena ormai, che soglia sangue lenta bene, sai. Vido la luce in mezzo al mare, anche la nottina in America. Ma era no solo nell'alpar, quella via buca, sia ad un'elica, senti il dolore della musica. Si alzo dal piano forte, a quando riso giro d'una nuvola. Lì sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, negli occhi belli come le mare. Lui all'interno mi faccio una lacrima, e lui credete da affogare. Te volevo bene, sai, ma dando tanto bene, sai. E una catena ormai, che soglia sangue lenta bene, sai. Potenza della linica, dove ogni trama è un falso, che con un po' di trucchi, con la mimica, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e vedi, le fa scordare tue parole, con il suo nonno pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti, vedi, 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 la tua vita. La mia vita, sia ad un'elica, ma sia la vita che finisce. Ma non ci pensò poi tanto, anche, si sentiva già felice. Ricominciò il suo canto, e voglio bene, sai. E una catena ormai, che soglia sangue lenta bene, sai. E una catena ormai, che soglia sangue lenta bene, sai. E una catena ormai, che soglia sangue lenta bene, sai. E sui. Buenas noches. Buenos días. ¿Te tra rewindismo snore? Un placer, un placer. Bueno, como hacemos siempre en esta parte del programa, muy brevemente los dos, mientras hacemos el sorteo de attribu para pensar qu'i sea positivo en estos días. Y, bueno, después del sorteo voy a escucharlos brevemente. El ganador del concurso de hoy es Joaquín Menéndez Joaquín, te has hecho acreedor al book que te lo vamos a enviar al email que nos dejaste y bueno, esperemos que sigan llamándonos siempre contándonos, ¿verdad? Todas las cosas como para poder compartir esta tarde El ebook de hoy es Los Ángeles Pueden Cambiar Tu Vida de David Walker Brevemente, Alejandro, ¿qué es ser positivo en estos días? Resumímelo en pocas palabras en el orden horario ¡Qué desafío, ¿no? Yo creo que ser positivo es hacer lo que a uno le gusta y disfrutarlo y disfrutar del laburo que uno eligió No todos tienen la suerte de laburar en lo que uno quiere, ¿no? En el caso creo que de nosotros tres me animo a hablar por ustedes dos también que están aquí conmigo que laburamos y hacemos lo que nos gusta en cuanto a nuestra profesión Así que, qué sé yo, hay tantas cosas para hablar del positivismo Pero creo que ser positivo es hacer lo que a uno le gusta disfrutarlo y estar contento con eso, ¿no? Perfecto Y Carlos, ¿qué es ser positivo en estos días? Yo te voy y la voy a matizar la respuesta Hoy en día positivo es tener esperanza Lo difícil es tenerlo Exacto Muy buena, ¿eh? Muy concreta y clara Quiero despedir con un fuerte aplauso al doctor Carlos Grenko y a Alejandro Brunengo Un placer Con personalidades distintas pero que nos unen la pasión por la música Y yo los voy dejando acá con esta hermosa imagen y será hasta la próxima emisión con más Máximas Positivas Te invade la inercia Te deja llevar Auspicio este programa Estudio jurídico Marcela Cornoabad Tucumán 1567 Planta Baja Departamento 5 Capital Teléfono 4371-6407 Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta www.conexiónabierta.com.ar Conexión abierta Tu medio audiovisual Tu medio audiovisual Horacio Pagani Ganador del Martín Fierro Digital 2018 Como mejor conductor por Pagani Fútbol Tango Conexión abierta Tu medio digital audiovisual Te presentamos La gran promoción Para poner